Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo. Pues bueno chicos, tenemos este evento que acaba de llegar en este momento y pues es un evento que no recuerdo que haya estado antes, pero vamos a probarlo, ¿no? Igual aquí como que te da unas instrucciones para que entiendas un poco mejor el evento, pero vamos a ver, a ver qué pasa. Aquí, ok, dice una leyenda, un arma leyenda, tiempo limitado de un sorteo. Ok, es, ah, ya recuerdo este evento. Supongo que es como una ruleta y pues bueno, vamos a ver aquí, aquí están lo que es los intentos. Tienes el intento de 400 y el intento de 45. Después acá tiene la barra, que me imagino, a ver, elige cualquiera de las recompensas. Ok, etapa actual. Ok, a ver, parece que el máximo, la etapa, la etapa 3 es 100 intentos. Vamos a continuar y bueno, a ver, aquí está un poco la recompensa. Ok, aquí también dice el tiempo que dura este evento. Va a finalizar el 19 de agosto. Y pues bueno, todo esto es lo que hay en este evento. Ahora, parece, parece que está el personaje, ¿no? A ver, sorteo gratis por 1, aquí, ok, 20 intentos es un sorteo por 1, que sería uno de 45. Vamos a ver aquí, aquí dice gastar para sacar 10. Vamos a ver, ok. Ok, aquí hay 8, pero, ok, aquí están las recompensas. Parece que en la etapa 3 puedes conseguir, a ver, rayos que esto, no, esta es la etapa 1. Estas son las recompensas de la etapa 1, lo de abajo. Etapa 3 es la, la ligera y el personaje. Y etapa, no, etapa 2. Y etapa 3 es la legendaria. Esas serían las dos etapas. Y bueno, estas son todas las etapas. Lo que es la etapa 1 llega a 25. Y la etapa 2 es 45 y 7, 5 y 100. Eso serían la etapa 2 y 3. Pero, rayos que, no sé. Es que ya la tengo, ya tengo esta legendaria en mi otra cuenta que ya no utilizo. Así que, no sé. Pues probamos un intento para ver si sale permanente. Pero es que no me interesa. Pero creo que, si a ti te interesa, pues recomiendo hacer un intento. Y puede ser que te toque permanente la ruleta. Pero también tienes este tipo de nivel, que si no la consigues permanente, aquí tienes que llegar a la etapa 3. Que sería la máxima etapa. Ahora, para el tema de prestigio, yo recomendaría conseguir el personaje. Que parece que es en la etapa 2. No sé cuánto costaría hasta la etapa 2. Que sería esta, la etapa 2. Tienes que hacer 45 intentos para conseguir personaje. Solamente, pues, tienes que sumar este, 45 veces esto. Para ver cuánto te puede costar para conseguir personaje. Y ya hacer el intento en la ruleta normal. Y en la ruleta normal conseguir la legendaria para que te funcione para prestigio. Si la consigues en este tipo de evento, no funciona. Pero si consigues aquí el personaje y después consigues en su ruleta normal, por así decirlo. Consigues la legendaria. Pues sí te va a funcionar para prestigio. Bueno chicos, a ver, necesitamos 45 intentos para el personaje. Ok, que serían como matemáticas. Serían como 4 veces 405 CP, ¿no? Serían como por ahí de 2000 CP, un poquito menos. Pero le tendrías que sumar 5 intentos más. Así que, pues, serían como 1900 CP, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Lo ven bien? ¿Creen que es un precio razonable? Si te sale a ese precio la legendaria y el personaje, creo que está bien. Pero si solamente a ese precio te sale el personaje, creo que puede estar un poquito bien también. Ya la etapa 3 es la etapa máxima. O sea, ya ahí te tiene que salir todo. Pero ya es a los 100 intentos. De hecho, hasta salta de 7.5 a 100. O sea, ya no hay punto intermedio. Así que vamos a hacer un intento. Solamente porque tengo CP. Vamos a ver. Y wey, para que vean el ejemplo, ¿no? Ok. No, pues, no me salió nada. Todas fueron por día, ¿no? Dos días, dos días, dos días, un día. Dice. Ok, parece que puedes intercambiar todas estas de un día por sorteo gratis. Pero esto, ¿cómo funciona? A ver. Ok. Necesito. A ver. ¿Qué he hecho? Ah, ok. Aquí parece que también puedo reclamar o qué pasa. Rayo, este evento sí que está bastante... Ah, parece que puedo reclamar. Aceptar. Después este aquí. Ok, puedo ir reclamando. Las recompensas. Uy, está bien el gesto. Me parece bueno. Y aquí otro. La mochila, ¿no? Ah, parece que... Bueno, lo que es la etapa 1. Eh, puedes ir reclamando. Vamos a aceptar. Ok. Llegué a 8. O sea, hice 10 intentos. Y pude reclamar estas recompensas. Supongo que ya es la máxima que puedes hacer de reclamar. Igual si intentas otra vez. Por ejemplo, llegas a 25. Ya no vas a poder reclamar aquí. Porque ya reclamaste. Así que esto ya no te va a funcionar. Pero si sigues intentando más y más. Y llegas hasta la etapa 100. Vas a poder reclamar la legendaria. Así que, pues bueno. Es un poco lo que... Que pues... Creo que está bien hacer 10 intentos si quieres reclamar. Esto. Esto de abajo. Si lo quieres reclamar. Si quieres el emote. Todo lo demás que... Que es relleno. Y ya en la etapa 2. Que ya es... Eh... Lo que es estas recompensas. La arma y el personaje. Por ejemplo aquí. Yo ya... Yo ya... ¿Puedo reclamar algo? Uy, si puedo. No. No. Todavía no. Pero esto aquí me marca etapa 2. Que estoy cerca supongo. ¿No? Tengo que hacer... Eh... Otros intentos más. Llegar a... A 45 intentos. O sea... Vaya. Si es un poquito. Ya después pues... Las dos etapas... Bueno, la etapa 3 ya. Así que de igual. O sea... Pero me imagino que aquí solamente puedes reclamar uno. O podrás reclamar los dos. Es algo que no entiendo muy bien. Pero bueno. Aquí... Pues no puedo reclamar. Porque ya tengo... Igual ya no puedo reclamar. Porque ya tengo todo. Todo lo de abajo ya lo tengo. Así que no puedo reclamar nada. Solamente puedo reclamar hasta la etapa... Que es esta. La etapa 2. Aquí si puedo reclamar. Lo que es... Eh... La... Ametralladora ligera. Y el personaje supongo uno de esos. Y ya la otra. Ya puedo reclamar otra vez. Que... Que... Que va a ser la ametralladora ligera. ¿No? Ya solamente... Puedes reclamar la legendaria. Cuando llegas a la etapa 3. Y solamente es una. Un reclamo. Así que todo está planeado. De la parte de arriba. Si no te sale la legendaria. En esta ruleta. Lo vas a tener que conseguir. En lo que es los intentos de arriba. Por la cantidad de intentos que hagas. Y es todo chicos. Es así como funciona. ¿No? ¿No? Gracias.